Hola amigos de YouTube, los invito a que me apoyen en mi canal, espero su apoyo y espero que les haya gustado el video Y acá lo tengo con mi parcero Jesús Bueno a mi me conoce ya, mi parcero, mi nombre es Jesús Andrés Pinzón Espero también que me apoye, no había hecho un video pues de presentación y eso porque O sea no se me hagan más esa idea, y eso pero lo aparezco en YouTube, Guerreros Corley Bebo, ya he subido este video, apóyanlo Y apoyenme, suscríbanse a mi canal, y el sitio que Dios los bendiga Y apoyando a los dos parceros, y a Kevin Durán Bebo, que aparece Durán Bebo, perdón Durán Bebo Y eso y apoyando a Real Esplos y a Juan Carlos Corpé, parcero, firme con ustedes Felicidades Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo roto por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo roto por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Oye, sé que tienes novio, que te trata bien, pero no como yo, yo me trato al cien, desde abajo en texto, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Me vas a enviar a la discoteca de otra planeta, VIP sin chiquita maleta, yo te estoy real, yo te estoy mal, que asiste muchas cosas, y ninguna son bonitas, prrrra Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo roto por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no nosotros, aunque no es el dolor y llegue el sentimiento roto Las heridas sanas, pero el tiempo no se detiene, no entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando, porque sé que me prefieres a mí, estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí ¿Quién me prefieres a mí? ¿Quién me prefieres a mí? ¿Quién me prefieres a mí?